Por unanimidad con 13 votos a favor fue elegido este martes como presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República, el congresista risaraldense Sami Merekmarun, el cual en medio de agradecimientos a su familia y a sus compañeros de corporación, habló de los retos que se vienen en materia económica para el país en esta última legislatura que va hasta mediados del próximo año. El trabajo de la Comisión en este segundo semestre va a ser arduo no solo por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2018, sino también por el control político que vamos a hacer a todas las ejecuciones presupuestales de algunas entidades y ministerios que no reflejan los compromisos de un plan de desarrollo que ya finiquita, y además por la falta de soluciones con nuestros campesinos y ciudadanos que demandan más atención del Estado. Conocemos las dificultades del momento. La economía tocó fondo el primer trimestre del 2017 con un crecimiento de tan solo el 1.1% del Producto Interno Bruto. Desde esta importante tribuna legislativa, el nuevo presidente de la Comisión Cuarta del Senado, recalcó en la necesidad de convocar a los ministros de la Protección Social y de Salud para hablar de la actual crisis del sector que golpea fuertemente a los colombianos y en particular a los rizraldenses, preocupando las altas deudas de EPS como Café Salud. Aquí no puedo dejar de mencionar el problema latente que presenta hoy la salud en Colombia. Yo creo que desde esta comisión debemos convocar al ministro de Protección, al superintendente de Salud y a todas las autoridades del sector para buscar soluciones a la grave crisis que atraviesan los hospitales públicos por las altas deudas de las EPS. El volumen de la deuda que tienen las EPS con las empresas sociales del Estado se ha venido incrementando cada año. Para el 2016, la cartera total de los hospitales públicos llegó a 7.44 billones de pesos, el 13% más que el del 2015. Este panorama de la salud a nivel nacional no es muy diferente para mi departamento de Rizaralda, que hoy se encuentra en una total incertidumbre por la posible crisis de salud a la que se vería expuesto si desde el orden nacional no se toman decisiones para superar la dificultad que atraviesa la red pública hospitalaria. Desde el nivel regional, la dirigencia y especialmente el gobernador Cifredo Salazar han hecho grandes esfuerzos para trabajar de la mano del nivel central para que los hospitales de Rizaralda no entren en riesgo financiero por la cartera de las EPS con la red hospitalaria, una deuda que hoy asciende a los 165 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil hacen parte de la cartera de Café Salud con los 14 hospitales del departamento. Es imperante que las directivas de Café Salud aclaren y asuman las responsabilidades financieras que tienen con la red hospitalaria de Rizaralda y del país, de la cual no se tiene certeza si será o no asumida por Medimás a partir del próximo mes de agosto cuando entre a operar esta nueva EPS. Gracias. 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 Gracias.